Más vale que la separe antes de que alguien se ahogue. No te atrevas. Tú nunca fuiste una madre. Como si alguien pudiera ser tu madre. Naciste siendo una ególatra. De tal palo, tal astilla. Es obvio. Creo que debimos darte muchas mantalgadas. Siempre te dije que debía ver a un especialista. Y ahora está como loca. La verdad, esa actitud fue sumisa para Fallon. Parece que tus mentiras al fin te alcanzaron, Alexis. Tú fuiste quien la envenenó contra mí. Tú te envenenaste sola. Fallon, ¿qué haces? Esa es mi Fallon. Tal vez recuerdas esto. Un regalito que mamita querida me mandó a los 16 años. Claro, para demostrar cuánto le importaba. Fallon, guarda eso. Hazle caso, Fallon. Siéntate y hablaremos de esto. ¿Para qué? Para que me digas más mentiras. ¿Quieres la casa? Bien, quédatela. Pero si crees que seremos una familia feliz aquí. Te tengo noticias. Yo nunca. ¡Jamás! Viviré contigo bajo el mismo techo. ¿Gracias? ¿Por qué no me pediste dinero el año pasado que me buscaste? No quise que pensaras que te había buscado por eso. Es cierto, mis finanzas no son lo ideal, pero no te preocupes. En serio. Bueno, debiste avisarme que vendrías, mamá. Me habrías ayudado a seguir en paz con Fallon. Lo dudo. Ya conoces a tu hermana. Tú siempre fuiste mi hijo. Y ella fue la niña de papá. No quiero que se moleste conmigo. Tú no sabes cómo es. Hace cosas peores que balaceras y peleas. A la mayoría de los hijos de un divorcio los obligan a elegir entre los padres. Y no quiero que Fallon te obligue a elegir entre nosotras. Las familias son complicadas. Lo entenderás bien cuando comiences tu propia familia. En realidad, quería avisarte. Me comprometí. Eso es fantástico. ¿Lo conozco? Ya lo conociste. Es Sam. ¿El sobrino de Crystal? Es fantástico. ¡Oh, Steven, felicidades! Sáquenlo por ahí.